Música Al norte del Perú la pesca artesanal sigue en pie, aún se sigue elaborando como lo dicen en el distrito de Camantel, un hermoso balnear al que visitan miles de turistas durante todo el año. Su playa es baja, arenosa y tiene un clima templado. También conocida como Caleta de la Concepción de Chiclayo, ubicada así mismo en el departamento de Lampayeque. Este video documental tiene como objetivo promover el legado familiar que ha viajado a la pesca artesanal con los caballitos de Totora y también impulsar actividades de turismo y educación ambiental en Pintel. A su vez, es muy importante ya que es considerado como una reliquia viva ancestral y también nos ayuda como un aporte para que los caballitos de Totora se conozcan y se promuevan como parte de nuestra cultura. Hola, tengan ustedes un saludo cordial. Quienes saben, el estudiante Daniela Melín de Zamoreto, de la Facultad de Derecho y Integridades del programa de Estudios de Arte y Diseño de África Empresarial y en esta oportunidad les presentaré el video titulado La Pesca Artesanal en Escobadito de Totora en el distrito de Pintel, que tiene como propósito dar a conocer la cultura de los moches hasta el día de hoy, sino también verlo como un atractivo turístico, por lo cual debemos sentirnos orgullosos de tener este legado ancestral. En este distrito se destaca una actividad llamada Pesca Artesanal. Se sabe que es una actividad que sufrió hace miles de años traído por los moches que dejaron este legado ancestral. La pesca artesanal es una pesca que nutre y cuide al medio marino y terrestre. El arte se utiliza explosivo, por lo que tiene poco impacto en el medio marino, pero es muy selectivo y no provoca relanzamiento. Los caballitos de Totora comenzaron a construirse unos 3.000 años en el territorio de Bolivia y Perú. Se elabora localmente con tallos de Totora, por lo que tiene una residencia cuando se mojan demasiado. Asimismo, es una embarcación guarnada y construida por pescadores profesionales con sus propias manos. Por lo general, un caballito de Totora mide de 3 a 4 metros de largo y de 0,6 a 1 metro de ancho. Cuando está seco, puede pesar entre 40 y 50 kilogramos y transportar hasta 200 kilogramos. También está diseñado para llevar a una persona. A diferencia de otras embarcaciones, el pescador no va parado sobre él ni tampoco en la concavidad. Más bien, es que va de rodillas por delante de la concavidad, impulsándose solo con un remo de caña de guayaquil de 2.50 metros de largo. En esta ocasión nos encontramos con el señor José, que nos dirá cómo se elabora el caballito de Totora y qué materiales utiliza. ¿Desde qué edad desarrolla esta actividad, señor? Muy bien, tengo 35 años en la pesca. ¿Qué materiales se usan tradicionalmente en su elaboración y cuáles son los que usted ha ido modificando para mejorar en la pesca? Claro, este, bueno, más antes, cuando recién me inicié, el caballito se armaba con jarros, este, tarros. Tarros y pura balsa, ya no se usaba por termopolo. Pero de ahí poco a poco ya se ha ido cambiando eso y ahorita se usa, pudo termopolo ya, este, de pura balsa ya no es, y tarros tampoco. Para el bien de nosotros porque ahí usamos poca balsa, ¿no? Ok. ¿De dónde se consiguen esos materiales? Bueno, la balsa la siembran en el monte, en el monte por acá, que me enteren, por acá por Monsefus, ¿no? Y ya la traen, la traen para acá y acá nosotros la compramos. Ok. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se demora en armar un caballito de tarros? Un caballito, bueno, con un ayudante o alguien que le ayude, sí, dos horas, pero así uno solito se demora un poquito más, unas tres horas. Los habitantes de este lugar han sido bonos pescadores desde tiempos inmemorables. El tiempo aquí conserva uno de los mayores tesoros de la fuerte raza que habitó en sus costas y quien utiliza un barco fácil pero seguro, el legendario caballito de Tortura, aún presente también en los distritos de Guanchaco, Santa Rosa, Porto Este, etc. Vamos con el señor Jorge Luis, que nos responderá algunas preguntas. ¿De dónde es usted originario? Definitivamente. ¿Desde qué edad desarrolla esta actividad? Bueno, yo empecé a la edad de 17 años, o sea, 15 años ya pisaba el mar y a la edad de 17 años, ya comencé a salir a la pesca. Ok. ¿Cómo aprendió esta costumbre? ¿La heredó de Armin o la aprendió solo? Bueno, mi abuelo que va a descansar, y mi papá también que eran pescadores, tuve que la regla de esa rama, ¿no? Como, bueno, lo único de todos mis hermanos. Claro. ¿Cuál es el horario en que usted y los demás pescadores prefieren ir a pescar? Bueno, tenemos dos horarios. Ahorita por tiempo de temporada de verano, unos salen 6 de la mañana y otros salen a las 5, 5 y media, porque estamos saliendo a la zona de pescadores. ¿Cuáles son las especies de peces que mayormente capturan? Bueno, ahorita por temporada está habiendo cabrilla, pintadilla, congrio, ¿no? Porque para invierno hay cachema, para invierno baja la temperatura del mar y el mar que se embravece, las especies marinas medio que se asolan, ¿no? Y no hay mucha peca. ¿Qué significa para usted realizar esta actividad? ¿Se siente orgulloso de lo que aprendió? Bueno, orgulloso me siento por la misma necesidad que te contrajo a buscar ese trabajo, la misma necesidad para ayudar a nuestros padres, porque verdaderamente mi padre me dio los estudios, pero no supe valorarlo a raíz de que pierde el trabajo porque mi papá ha sido estibador del muelle. Ese trabajo se perdió en el año, si no me equivoco, 85, 80, 85, por ahí, en el tiempo de Belaúndez. Ese trabajo de ese margadero de la azúcar se desapareció y uno como hijo, de ver que nuestros padres no tenían ese trabajo, tuve que agarrar ese trabajo de la pesca para apoyarlos en el sustento diario de la familia. ¿Por qué se considera esta actividad o tradición como una cultura viva? Bueno, nosotros tenemos, como ya he dicho, trayectoriamente de los chingos, de los chingos, y como este trabajo diariamente nosotros lo elaboramos, buscamos ese tipo de trabajo y nos gustó a cada uno y la generación en generación que ha ido saliendo también ha estado en esa rutina de la pesca. Antes de hacerse la mar, todo y cada uno de los pescadores ora y se tersinan para que todo les vaya bien. Conocer el origen de esta cultura viva es necesario para que a partir de allí nazca la valoración de los ciudadanos hacia este patrimonio cultural. Estos caballitos de la cultura han sido por años un ingrediente atractivo para los turistas y sobre todo un excelente medio económico para los pescadores, de allí la importancia. Finalmente concluyo que es necesario promover el legado familiar que ha dejado la pesca artesanal con los caballitos de la cultura en Pimité. Asimismo, impulsar actividades de turismo y educación ambiental para así seguir educando a los niños sobre esta actividad y que puedan conocer más sobre el legado de los mochis.